Atreus, ¿estás aquí? Bueno, es mejor así. Busquemos una salida. Tal vez Atreus vino aquí buscando refugio. Siguió avanzando cuando vio a los saqueadores y el oso vino a toda prisa. Admito que fue un ataque impresionante. ¿Crees que el oso perseguía a Atreus? Bueno, lo más probable es que el oso estuviera herido y Atreus lo persiguiera para ayudarlo. Sabes cómo es. Atreus, ¿dónde estás? Bueno, encontramos a los oso. O él a nosotros. ¡Aquí viene! ¡Estás en problemas, oso! ¡Suscríbete al canal! ¡Parece enfadado! ¡Golpéalo antes de que veas un pisotón! ¡Parece enfadado! ¡Agárralo! ¡Se está tambaleando, hermano! ¡Golpéalo antes de que veas un minuto! ¡Atreus! 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 ¿Qué? Primero, concéntrate. Cúrate. ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y luego, no, no estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo correr. Había un oso. Atacando y... me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Tus emociones... te transformaron. No, no, no sabía que podía hacer eso. No hiciste nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas. Sin disciplina para controlarlas. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control, no tomaremos riesgos innecesarios. La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento y piensa como un general. ¡No! No. Recupérate. 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 Gracias.